Esta noche yo quiero homenajear a los que pues el día de hoy están cumpliendo años Quiero agradecerle hoy a Juanita Live por haberse venido aquí a festejar con nosotros Queremos agradecerle también a Humberto, el barrio solidario que también está cumpliendo años Felicidades mi niño Queremos también hoy saludar al amigo Charlie Que está de cumpleaños también, el pequeño Charlie Cobb Felicidades que la pases de maravilla Queremos también felicitar esta noche a la Peñita Que trajo a toda su porra en la Peñita el día de hoy También una lluvia de chats para los festejados por parte de la barra Por ahí les van a dar los chats Queremos hoy saludar también a todos los seres público hermoso que se dieron cita Hoy nos acompaña Juanito Live, hoy está presente también de Nikito Vázquez Saludamos a la simpática Valdés, saludamos a mi canal El Smokey que también está presente Y todo ese público hermoso que hoy se dio cita Vamos a abrir con la primera rola y vamos a hacerlo de esa manera ¡Que comience la cumbia! Sal, sal, sal Así se hace, mira Vamos a hacer música, vamos a hacer sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Así con la pinche garganta chingada y todo, pero vamos a hacerlo bonito Tócale cumbia Tania de Nueva York Oye Tania El pequeño Willy No te pongas así, Tania Vamos a darle sabor, mira Chaca, 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 ch Ponganle el favor, no deja mandar saludos, esta noche contigo corriendo rumba, la amiga Judy, ya llego la Princess Life, la presente, a Chiqui se ve, esta pala izquierda que va para Río Sonidero, Marcos en vivo, aquí está para Juanito y Juanita Life, está para Lupita Mora, para Sonidiano Nueva York, Producción de Escobo y el Riguelito, es el Nacho de Rancho para el Domingo, Producción de Seles, Chessy y su amor, la amiga Liliana, esta noche para Alex y los que pasaron contigo, chiquito rumba. Chula cumbia, chula cumbia, no son más grandes ni mucha menos, tenemos más fama, aquí no vamos más y más, gracias poca y pollo, flaco, bimbo, pollito, huicho, ramo y los que pasaron, dale el sabor, sal, 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 así damos inicio, mira dice porque de cosas, cosas de condado, en condado de toda Nueva York andamos sonando suena el comprocesador, corjito rumba todo Nueva York, vento bolita, Charlie Ruiz ese combo latino, Danny Records ese carneo le ordena, producciones, Henry es misterioso contigo, corjito rumba y sonido twist vamos a bailar la십ila bandera saludo para simpáticos, bandas o impresc Bobby mary de la mre 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 men Dice porque no somos los de hoy, somos los de siempre y separables de la rumba Aquí estamos Richard, Moca Moca, muy lejos del sabor Ese Charlie La gente de Ataño, la banda de Cuernavaca, Moralos Recordando Parres A Zatlewa No pueden entrar a la cabina No, los que tengan VIP pueden entrar Los que no, por favor, salganse, gracias Vengan pa' Juanita, vengan pa' Juanita Hoy es su cumpleaños, Juanita, vai Felicidades para el Piñata Dale el sabor, el Piñata Dale Richard Red Pocan el sabor Tien, mi Juanita Esa noche pa' mí, quizá, por Ese está en Chimpucholo Es letra de la familia mexicana, aquí estamos, Calvario Mi Juanita, Guerrero Dice el Grindr, no somos de Bluque Mucho menos, los mejores somos los dos Van a despechar pa' el bar a Topo Pachuco Es de terror, Terry, Becky, Spooky, Gigante, Cholo, Turtón 1.52 Esta noche pa' el Mocho El Mocho, el Mocho, el Mocho 1.52, 1.67 No somos pandillas, ni mucho menos organización Somos las nomazotas Esta noche aquí venimos a hacer actos de presentación La bebecita Araceli Después con Ericko, la amiga China, China Brooklyn Barrio, Daisy Luna Lunita, la manita J La duele a quien la duele a Jorjito, Rupa de Coraza La banda de la D&B, Igualita Ahí lo va Dice, llegó la fama de Nueva York ya presentes Beto Godínez Hasta pa' bien charlar, Charlie Ruiz Elizabeth Catherine, Congo Latino Que se toca con Godínez Organización pa' ver lo que es serio Leo Ortega y siempre rumbaron su corazón Maniáticos en Nueva York Venga pa' la China, venga pa' la China Y los chonotes de Brown Presente Dicen muchos los ciudadanos, muchos los odian La duele a quien la duele a quien estamos haciendo historia Toda la VIP Haciendo actos de presencia Para el checo, el checheide Darcy Flores, Rayo, Esmeralda, Yasmín Gigi, salvaje, pirata, tímido Ese mando de Sol Escobar Maldito niño de Perri Ese flor es Laurita, Daisy Gigi Moreno Ya presente Melanie y la familia Genesis Esta noche para Fanny Pérez, Cortés Leona, Daisy El amigo Issa Jorge Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Ya se va A Goliza, San Mosa, Lola Nos fuimos hasta en Ecuador San, 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 San No se va Leona, internships Dane el sabor, dane el sabor Dane el sabor, dane el sabor Bane el sabor Ya venimos, estamos aquí por Gigi Rumba Cuando reportamos las hipótesis de Valdés Los famosos piñatas Ellos son rumeros el corazón Ya se va Juanito Life La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Soy el siempre de Barrio, la 1-52 Yo ya lo dejaré como siempre, bien grifote Como 50 cabrones Jorge Rumba Ay, bueno mis jóvenes, estoy nada más con esa primera rola Con la cual estamos abriendo con bastante cariño para ustedes Público hermoso, que bueno